Mamá, los que todos creo que los tres de ustedes van a salir. ¿Será? Sí. Bien cambiados están los tres. ¿Será? Estaban bien cambiados. Todos estaban cambiados, los tres estaban cambiados. Pero el de Alonso no me dijo nada que iba a salir a los Giovanni. Es que es el tipo que están cambiados los tres. Con zapatos van. ¡Apa la cara! Miren mamá, a ellos si no los regañan. A ellos si no los regañan con zapatos nuevos y nosotros nada. Bueno. Ya vos salí mamá. Para la cara no puede ser trabajo. ¿Quién te pone trabajando? Busca trabajo y uno consigue su ropa. ¿Qué crees que está todo burro? Igual que justo ahí. ¿Pero dónde van a ir? No, yo voy a salir a la aldea. ¿Pero qué? ¿Y así con esa ropa? Pues sí, bien cambiado. No tengo una nueva chica que le estoy entrando. Vamos a ver qué sale. ¿Qué sale? Pues sí. ¿Qué crees que me quede toda la vida así todo pendejo ahí sin mujer? No más tengo que buscar mujer. Y si no más después mujer me voy a volver. Yo no busco mujer. Tengo que cocinar ya después me transformo en mujer. Usted bien catrín catrín. Pedro la pobre viejita no se acuerda nada. No va para navidad hombre. Ya me lo vieron. Mira mi canilla mira. Mi hambre. Ya le voy a comprar algo a usted también. Todos nos vamos a reunir también ahí. Solo para ustedes. Para que ya no roben bicicletas. Roba bicicletas. No va para ustedes. Buena ropa, buena ropa, pobre viejita. Mira. Espérase más para navidad. Ya le han comprado bastante hombre. Ya le dijimos ya. Para aguinaldo. Nada. Se preocupen por mi nada. Mira. Mateo también. Mira el otro. Ah también. La pobre viejita no se acuerda. Vamos a salir hombre. Pues sí vamos a salir y qué. ¿Qué pasa con mamá? Los patos están peleando que van a salir. Dicen que quieren que toda la vida esté cuidada con el perrito. Toda la vida quieren que estemos aquí. Toda la vida. ¿Qué es? Qué raza de leña. ¿Qué vamos con que hacer? No hay para eso. Trabajamos. Yo tengo sueño. Llega mejor un rato a vivir mamá. Un rato. Yo voy a ver si cachan a mi patoja. Ya. Si patoja pues. Mi mujer tengo. Mira Giovanni ahí si no le dicen nada. Mira con el retote. Pura mujer. Y con... ¿Cómo se llama? Pura marica. Todos los carnes. Mira. Mira mira. Vení para acá. ¿Por qué pones el sarete vos? ¿Qué tiene? Es pegado. No, no es pegado. Tiene un ojito. No es pegado. Tiene el alambre mamá. Mira, mira, mira. Mira, mira. Por favor. ¿Y eso qué? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo vos eso? Mira que estaba fuerte. Mira. El fuerte no está pegado. ¿Por qué pones el sarete? Está pegado. Tiene el hierro cruzado acá. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, mira. Vení para acá. ¿Quién te dijo que pusieron? ¿Sos hombre o qué? No. ¿Sos hombre? Es mujer. Es mujer. ¿Qué? Es mujer. Es mujer. Mamá. Te me sacaste ese arete ahorita. ¿Y qué tiene de malo, ve? Sacame ese arete ahorita. Una mujer. ¿Mujer? ¿Ya? Mujer, ya no es hombre. Así vas a ir a dar con tu nombre con tu gran aretoto. No te pide. No te pide. Sacate ese arete. ¿Y yo de qué rato lo ando? ¿Y no lo he visto yo? Pues yo de qué rato lo ando. Sacate, hombre. Ya. Dame el sarete. No, yo no. No se lo voy a dar. Dame el sarete. Si no te duele, no te lo saques. Quiero que más por eso le guste a mi novia. Sacate ese arete. Yo no lo voy a sacar. Sacate ese. No, hombre. Mamá. Sacate el sarete. Y ustedes no se han dado cuenta. ¿Las mujeres le ponen? Ya se ha metido. ¡Pégale! ¡Pégale! Pégale. ¿Le vas a poner eso que has dicho? Pura freda. ¿Cómo lo tienes ya? Todas las mujeres ponen a déj. Los hombres no. Miren. Si es el estilo ya ahorita le ven las mujeres. no le deshidros mamá nosotros ni han cuenta de eso miren los machetes no será que ustedes están cubriendo eso no será que ustedes también pero los sapos no será que ustedes también están cubriendo ellos yo no les he visto se han dado cuenta se está pegando se está pegando de esta manera ella quita la malla lo tiene que poner se está pegando como lo tiene ya y eso se volvió se lo estaba poniendo se lo estaba poniendo y ella le estaba poniendo el tapón ella se lo estaba haciendo ella se lo estaba haciendo es que ella pura mujer y yo siempre le hizo problemas ella le hizo rayos y maté a la puta no, no, no no, no, no pegando por gusto no, no, no 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 no, no no, no no no, no no, no 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 llámelo 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 yo no me lo quería hacer llámelo ese chiquitillo te va a dominar a vos ese chiquitillo te va a dominar a vos ese chiquitillo ese chiquitillo no es que ese no lo debe hacer así es mentira el chiquitillo es capaz de todo no mamá se animó a robar una bicicleta como no lo va a abrir y es que el dueño estaba a la par es mentira el marihuana hace todo con razón ese día llevaba una aguja de la cocina el chiquitillo la vio yo se casó mamá usted sin casaca esos patojos de juguetes lo están agarrando ya ya mucho mamá esos patojos los van a esos patojos y ustedes que yo no estoy haciendo nada y que y que mire mire yo soy el chico de despedida mire que por qué usted ni para acá mire mire si quiere se lo enseño siempre con sus marica pura marica los despedidos ustedes ni él por su despedida de la buena mi mamá mi mamá mi mamá esta todo, sapo, mamá mire la llave, quítale sapo, ya, voy a mirar arriba, son pilos, bandido estás haciendo vos allá, hay regresa al rato mamá al mancho no te pierdas mi mamá mi mamá yo tengo mi cita ahorita mi mamá yo tengo mi cita ahorita mi mamá, mi chava me está esperando mi mamá, mi chava me está esperando mi mamá mi mamá todavía se lo van pidiendo mamá mamá mi mamá mi mamá si no aquí está, dame traelo la llave quiero yo ahora te lo quiero yo mamá, dime la llave, voy a mirar mi chava si no no, no, es que esa mujer dérelo, dérelo déme aquí, bueno déme déme traelo, matero no, no a mi me van a pegar tira tira el matero déjelo y le jalarme fácil déjelo pues mamá no te vas a ir si no, no se lo dé déme la llave la traelo hombre, la traelo ya no se lo dé, mamá y voy a ver mi chava chava mi pastojo me esta esperando es un hombre con esto mire mamá mire como la agarró mamá ustedes chismosos metidos como pescado con cara de pescado jajajajajaj no abre este yo le tiro pilar tu pantalón lleno de pollo démela ya me voy a ir tu mera me voy a poner viejo ni mujer me voy a cachar que tengo que ver yo eso tengo que ver nada démela ya me voy a ver den sus dos cada una y que se vayan pégale ese también es marihuanero que provocó todo eso pero no está haciendo nada ustedes si usted quiere porque tiene su despedida no le quiere pegar ese porque tiene su despedida mire 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 se va a quebrar mi documento yo voy a cambiar bastante deme 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 son muy rebeldes todos ellos llaman que ven a traer todo el rato mire mire dejalo yo yo voy a llamar a mis cuates y que solo esa moto tuviera déjame la llave venga la casa hermano pues si oye no le da la llave no le da la llave vos hacerme el palo y traerme aquí afuera a la calle la ruca anda chillando ahí pegándole a uno ¿cuba? rica pues nuestra ruca ya toda la vida hindú hay que se quede la moto burro burro se van a ir a pie a otros putos no se van a llevar la moto burro burro vayame voy a llevar la moto yo no le he visto nada al arete como yo con ellos no hablo mucho y un saludo Gracias por ver el video.